El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo Acurrucao El Tavo 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 El Tavo Tavo De medio lao El Tavo Tavo El Tavo Tavo Este morenita bailemos el Tavo Tavo El nuevo ritmo que ha causado sensación El Tavo Tavo El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lao Acurrucao El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo Acurrucao El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo 20 morenitas bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que escafado su canción Se baila así, de medio lado, el tau tau, acurrucao El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau, tau tau, tau tau El tau tau, acurrucao, el tau tau tau, tau 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 Música 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 Música